Música Música Yo sé Música Esta es la casa de los descendientes, ¿no? Venga, vamos a ver, no, que sí es Yo creo que sí Para ver, a ver Mira cuando nos vean Música 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 Me han dicho que es aquí, yo no sé si será aquí. Mira, mira. Corre, corre, corre. ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! ¡Qué bien os veo! ¡Anda, querido! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos ensayando y de repente vienen los chicos de Raya Real. La verdad que nos emocionamos, flipamos, como dicen ustedes. Estaba ya aquí ligadillo, ¿no? Bueno, ensayando un poco. ¿Ensayando un poco? ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Nosotros somos muy exigentes. Yo soy cubano, venga. ¡Venga! 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 Ha sido una experiencia de mucha alegría, muy instructiva para mí, o sea, yo no imaginé que iba a poder tocar con alguien de tan alto nivel. Bueno, y a vosotros, ¿cómo os nace este amor al flamenco de países tan lejos? ¿Cómo os llega al flamenco? ¿Cómo llega a vuestros oídos y tenéis esta pasión por esta música? Y bueno, a través de nuestros familiares, ¿no? En cada país. ¿Eres de dónde? De Argentina. ¿De Argentina? No se me nota, no se me nota. ¿No se me nota, Che? No se me nota, Che. ¿Y de dónde te llega esa pasión a ti? Mi abuelo, nos juntábamos a comer y lo primero que hacía es cantaba. En caso mío, mi papá y mi mamá, los sábados y domingos, desde la mañana, que mamá empezaba a cocinar, ponían en la radiola discos, ¿no? De 33, de flamenco, y era desde la mañana hasta las 6 y la tarde. Sábados y domingos, todos los sábados y domingos. Mamá canta precioso hasta el día de hoy, que tiene 87 años. Mi madre cantaba, mi padre tocaba la guitarra, a veces con mis hermanas, y los tres hijos nos enseñaron un poco, de pequeño, bailábamos sevillanas. No, mi madre también baila flamenco, en bodas, cumpleaños, yo qué sé, eventos, y desde pequeñito, ¿no? Nunca me han enseñado profesionalmente a tocar el cajón, pero yo a mi aire, a mi ritmo, y le doy. Si le gusta a la gente, vale, y si no... También. Y entonces, en vuestra familia hay también el arte flamenco, ¿no? Hay alguien que... Yo personalmente, mi abuelo, que también era de Huelva, como tu familia, yo recuerdo a mi abuelo en el patio de allí de mi pueblo, y se ponía ahí a manejarse con su camisa, se ponía así en su file, y a cantarme un poquito. ¿Por eso ya viste el amarillo como un canón? ¿Ve? ¿Ve la sangre? Lo llevo en la sangre. Yo soy de Nia Gitana, ¿vale? Y nada, mi familia, todos, todos, desde hace décadas y años, de generación en generación, pues la música era un oficio más en casa, era como una herramienta para trabajar. Raya Real son descendientes de músicos, todititos, y algo similar a nosotros, nosotros somos descendientes de andaluces, y ellos, como te digo, son descendientes todos de músicos, y es algo impresionante, e incluso en algunos casos no eran solamente los padres, eran los abuelos, los bisabuelos. Yo no conocía al conjunto Raya Real, sin embargo me quedé maravillado, es un grupo muy sencillo, muy amable, y desde ahorita voy a empezar a conseguir todos sus discos, porque me gustó muchísimo. Oh, 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 oh... ¡Gracias! ¡Defendientes!